O la sugerencia en este tema de parejas, decir, bueno, yo ya tengo una pareja nueva, pero tengo en orden, tengo una ex esposa con un hijo, dos, tres hijos, ¿no? Entonces, en orden, ellos tienen su espacio y su lugar, pero hoy en jerarquía, mi esposa nueva es la que ocupa el lugar, o sea, ¿qué tanto tengo que, o cuál es la dirección? Porque suceden muchos conflictos a veces con la pareja nueva que no le dan su lugar y me voy a, ah, no, es que mi hija, de mi primer hija, la consentida, y voy y empieza la manipulación. Ahorita mencionabas esto de que los niños hacen drama, ¿no? Entonces, yo caigo en esa trampa, ¿no? Sí. ¿Qué es lo correcto? Mira, Fer, aquí lo que se dice en esta línea es, vamos a pensar, tú tienes ahorita, tú como hombre, la mujer siempre va a estar a la izquierda del hombre, el hombre siempre va a estar a la derecha de la mujer. Muchas de las veces también sucede esta situación tan difícil porque por alguna razón no la conocemos. Yo te decía hace un momento, nuestra soberbia, nuestro ego, nuestra arrogancia, a veces voy a poner palabras que no toda la gente las dice, pero algunas veces dice, este, pues mi marido no me da, yo soy mejor que él. ¿O yo gano más que él? A lo mejor en dinero sí, pero en energía no. Si yo a mi marido lo pongo a la izquierda, automáticamente voy a hacer un movimiento. Cada vez que yo volteé a buscar a mi marido a la derecha, no va a estar y puede llegar cualquiera. Cada vez que mi esposo, ahora me pongo en el lugar de mi esposo, cada vez que yo, esposo, me pusieron a la izquierda, volteé a ver a mi mujer a la izquierda, no la voy a encontrar porque mi mujer está de este lado. Y puede haber amantes. ¿Y qué decimos? La lagartona, la zorra, ta, 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 ta. Cuando ni siquiera nos estamos dando cuenta que nosotros, por no estar en nuestro lugar, cedimos nuestro lugar para que alguien más llegara. Entonces, independientemente de que se divorció o no se divorció, que tengo otra relación, hay que mirar con mucho amor a esa mujer, porque esa mujer llegó cuando nosotros no estábamos. Ejemplo, yo estoy a la derecha, mi marido lo pongo a la izquierda, entonces en lugar de decir la lagartona o no sé qué, voy a ponerle un hombre X, ¿no? Gracias, Petrita, porque tú estuviste presente para mi marido cuando yo no estuve. Claro que no hacemos eso, Fer. Y cuando lo vemos en terapia, cuando lo vemos en constelación, algunos me reniegan y después terminan dándome las gracias con solo la palabra de decirle gracias por haber estado para mi esposo cuando yo no estuve presente. Y eso es maravilloso. Son frases muy sanadoras, pero no hay que decirlas de aquí, hay que decirlas desde el corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad de hablar desde el corazón, todo se acomoda, Fer. ¿Qué pasa entonces si ya nos divorciamos, ya tengo otro marido? Tú como hombre, a tu mujer, la actual, la pondrás a tu izquierda inmediatamente cerca de ti. Y a las otras las vamos a ir poniendo más a la izquierda, ¿verdad? Bueno, en este caso más a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque en la que estábamos a pensar, voy a inventar que hubo tres mujeres antes que tu esposa. Pues la primera la voy a poner más a la izquierda y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque vamos a respetar la jerarquía. Si yo dije que ahorita la jerarquía es quién está conmigo, pues aquí. La dos, la tres, la cuatro y la cinco hasta allá. Pero entonces voy a voltear y a todas les voy a dar las gracias y les voy a decir gracias, porque gracias a lo que ustedes hicieron, yo puedo estar ahora con esta mujer. Y esta mujer también podrá darle las gracias a esas mujeres que se dieron su lugar para que ella pudiera llegar. Y entonces va a tener su lugar. El corazón de Fer ya no va a estar, o el corazón de cualquier hombre ya no va a estar dividido. Va a estar agradecido con todas las anteriores y en el caso de las mujeres también. Miramos a nuestros hombres y al quinto lo voy a poner allá, al veintiuno lo voy a poner allá. Y al que yo creo que mi corazón mira, lo voy a poner aquí. A veces sucede, ya abriendo la constelación, que nos damos cuenta que el corazón está con el número cinco, que aquí no está. Pero entonces hay que trabajar para poderle dar también su lugar a este. ¿Soy clara, Fer? Sí, 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 muy, muy clara. Y sobre todo entender esto, como bien dices, desde el amor y la gratitud, para poder disfrutar la plenitud de donde estoy, en ese orden, ¿no? No es tanto como para te quito o te doy más a una que otra, sino más bien es ponerte donde debes de estar. Lo que decías de la primer orden de respetar esa jerarquía. Sí, claro. A ver, ahí te va una. Y me comentaste también de los hijos, ¿no? No sé si. Sí, sí, sí. A veces que de repente ponemos al hijo o las prioridades de los hijos o necesidades por este juego de, pues quizás manipulación, consciente o inconsciente, de la niña, del drama, del necesito, de la demanda, de la competencia, ¿no? Y entonces, pues yo me distraigo por acá, pero cuando tengo del lado izquierdo ya una pareja, pues esa distracción en la jerarquía del hijo me acaba generando conflictos, ¿sabes? Claro, aquí hay algo muy importante, como tú lo dijiste en el juego o en el rol de la niña. Si la mujer con la que tú estás juega este rol de niña, pues sí es porque no se siente en su lugar, precisamente porque no le dimos las gracias a todas las anteriores y porque no le dimos también las gracias a los hijos anteriores. Entonces, pues te digo, invitarla a ella a que también dé las gracias a las mujeres anteriores, porque gracias a lo que hicieron puede hoy estar contigo. Gracias también a los hijos que procreaste antes, porque así puedes estar para el hijo que procreaste con ella, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando ella tiene su lugar en este nivel, como tú hablaste, ¿no? De este inconsciente colectivo, de este consciente colectivo, cada quien estando en nuestro lugar no peleamos el otro, pero cuando no encontramos nuestro lugar vamos a andar buscando. Entonces, también cuando le da su lugar a las mujeres anteriores y a la mujer actual, también los hijos se acomodan. Y les podemos agradecer a nuestros hijos anteriores por haber llegado antes y que miren con buenos ojos a nuestros hijos menores y decirle a la señora, a tu señora actual, para mí todos son importantes y ahorita estoy aquí porque es mi prioridad. Y entonces eso puede ayudar muchísimo que se quede con esa tranquilidad, que si les vas a pasar dinero, porque acuérdate que el dinero es energía. Entonces, si tú no puedes estar con ellos a nivel físico, digamos, pues entonces les voy a pasar, voy a hablar de una cantidad, les voy a dar un peso, pero a través de este peso le estoy dando mi amor, le estoy dando mi fuerza, le estoy dando la estabilidad, porque necesita esta energía masculina. ¿Vamos claros? Sí. Mira, me llegó ahorita, yo soy una persona que me considero, pues, con una energía masculina en el sentido de que en mis relaciones siempre trato de ocupar ese lugar que acabas de mencionar. Excelente. Sin embargo, me he topado con relaciones en las que este drama de repente de ser niñas y caes en un rol que, bueno, yo también vengo trabajando y nunca acaba uno de sanarse, pero este rol de repente quererte poner en el otro lado, o sea, es como que de repente tú tratas de mantener el orden, pero la otra persona con esta vista de no sentirse de repente como que hay mujeres que te quieren poner del otro lado como por ganar terreno, seguridad, certeza, no lo sé, y a mí en lo particular, y esto lo confieso, de repente me cuesta trabajo, o sea, digo, no, es que no soy yo para ese rol y a veces se genera el conflicto, ¿no? Te das cuenta que tienes de pareja una niña y que a lo mejor busca una energía masculina quizás de papá, no sé, ¿no? Pasa esto. Sí, pero ¿qué crees ver? Aquí entra algo bien importante en esta línea, ya dije, estudié muchas, pero en esta línea, aquí vamos a centrarnos en esta línea, ¿y qué crees? En esta línea, este comportamiento del que tú hablas pareciera de un salvador. En análisis transacional, acuérdate que existen los tres, entonces, o soy víctima, o soy victimario, o soy salvador. Y entonces, si yo estoy con personas de conducta infantil, yo puedo estar en los zapatos del salvador para salvar a aquella niña, para salvar a aquella víctima de todo aquello que vivió. Y entonces, ¿qué crees? Yo estoy en la parte del salvador, pero el salvador a la postre, pues como tú dices, espérate, yo no puedo con esto. A la postre del salvador se puede volver perpetrador cuando reniega, cuando juzga, cuando critica, cuando, 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 cuando. Entonces, también esta parte es importantísima, que nos demos cuenta, a ver, ¿qué pasa conmigo para estar en los zapatos del salvador? ¿Qué me hace quedarme ahí? Y entonces, ¿cómo le hago para buscar niñas desamparadas que busquen esta parte masculina mía? Y como tú dices, seguimos trabajando, Fer, digo yo, todos los días, bueno, simplemente en mi terapia de cada jueves, pues me encuentro con que me falta por trabajar. Cuando me meto a constelar, digo, híjole, pues yo creí que era de los ancestros, pero aquí lo traigo todavía por no posicionarme, ¿no? Sí, es real, te escucho. Sí, 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 pasa, porque sí, yo me identifiqué como tal cual, un rescatador, un salvador. Exacto. Que voy tratando, llevo a la persona a su realización, o al menos busco que sí evolucione para yo sentir un progreso, pero ¿qué crees? Que de repente caigo en cuenta, me miro al espejo y digo, oye, ¿y yo qué? Me estoy descuidando, o sea, mi energía se está dividiendo. No es pareja, fíjate, no es pareja. No es pareja, no, no, porque todo va de aquí para allá, pero ese de aquí para allá no tiene la retroalimentación que yo necesito también para detonar lo mío y para que no... Entonces, no hay equilibrio. No hay equilibrio. Se está transgrediendo el orden del dar y recibir, ¿cierto? Así es, así es. Ok, ¿te sigo escuchando? Muy bien, pues ya me quedó claro todos mis traumas. Benditos traumas. Oye, Fer, benditos traumas, sí, porque si no a lo mejor no estudiáramos tanto. Claro, no, todo es un proceso creo que de autoconocimiento, pero siempre hay que procurar eso, ¿no? Tratar de dar un paso para atrás, creo yo, para tratar de observar si estoy realmente en ese orden o estoy desequilibrado y por qué me siento. Porque al final de cuentas te genera una satisfacción por un lado, pero también te genera un vacío por otro, ¿no? Te genera un vacío por otro. Platícanos, ¿qué tanto tiene que ver esta parte del orden del amor con lo transgeneracional, con esta parte de las...? Y te quiero comentar algo, a ver, no sé, tú... Viene, viene. Ahorita está muy de moda, pues sí, a veces buscar los ancestros y todo eso y por ahí se ha dicho, yo no creo, es mi punto de vista, que hay un sistema donde tienen tus ancestros de no sé cuándo, que yo no sé ni de dónde lo sacaron, ni dónde están esas actas, ni yo creo que le dicen el mismo, todos tenemos el mismo abuelo de repente, el argentino y todo, porque cobran esa investigación, pero te digo, a ver, ¿dónde están esos archivos? ¿Dónde están esas actas? No sé, para mí, a lo mejor mi mente científica no lo permite. Pero bueno, ese es un punto así como que... Exacto, pues te digo que luego nos critican, ¿no es ciencia? Sí, pero me refiero a la investigación, ¿no? Ya ves que hay unos sitios de que investiga quién fue esto, que grabó en Francia, y dije, pues, ¿quién se puso allá en Francia para que unos argentinos tengan la información? Bueno, pero bueno, ese es otro punto. Entonces, esta parte, lo que repetimos, ¿cómo funciona esto de que a veces la parte de la estructura asume cierta enfermedad o cierta situación?